Música Nos hemos acostumbrado tanto a lo normal que se ha vuelto algo común. Pero déjenme decirles algo. Ser común es un plan fallido. Esto me di cuenta cuando era un poco más pequeño, cuando de repente a los 11 años me diagnosticaron un quísteme esentérico. Es un caso que pasa cada una operación de 100 mil a una persona en 25 años. O sea, desde pequeño mis papás me inculcaron que yo tenía que hacer algo grande, que tenía que empezar algo. Y eso me fomentó a dar mi primer gran paso. El primer gran paso lo di un día en el hospital. Llevaba una semana por ahí en el hospital. Estando ahí me costaba muchísimo pararme, caminar, me obligaban a pasar de un pasivo para el otro. Y al final de cuentas ya como las dos semanas me recorría, me sabía de memoria al hospital. Pero ese primer gran paso fue el que yo dije, es necesario que todos demos ese primer paso para alcanzar la excelencia en nuestra vida. Y ahora, ya pensándolo unos años después, me di cuenta que todavía existe lo común en Guatemala, en el país, en el mundo. Y aquí en Guatemala y en muchos países se puede observar el ciclo del pie de vías. A mí me ha pasado, me pasa casi diariamente, que vamos manejando y cuando ponemos el pie de vías, el carro es la señal inmediata para avanzar y no darnos paso. Y tal vez es porque a él no le dieron paso cuando él puso el pie de vías y se vuelve a repetir y ahora nosotros no vamos a dar paso. Y es un ciclo vicioso del pie de vías. Otro, que es el que más me ha impactado, yo digo, ¿cómo puede ser posible que nosotros miremos normal que hayan personas, niños, pidiendo limosna en las calles? Y lo hemos visto porque lo vemos todos los días, pasamos, no les damos, a veces sí, pero se ha vuelto una costumbre en nuestra vida. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo salimos de esa costumbre? ¿Cómo salimos de nuestra zona de confort? ¿Cómo damos ese primer gran paso para cambiar nuestra situación? ¿Cómo cambiamos la realidad desde nuestra perspectiva y la de los demás? Y para contestar estas preguntas, leyendo muchas historias de personas ya exitosas, me topo con un montón de frases, incluyendo esta. Esta la dijo una persona que desde pequeño vivió en un hogar para niños, en donde siempre lo estaba molestando por un problema que tenía en el labio. Fue expulsado de más de 14 colegios por su comportamiento y en 1970 decidió irse a Nueva York porque quería cumplir su sueño de ser un actor. Al llegar ahí, empezó a escribir un guión y quería participar. Él quería ser el actor principal de su película. Lo rechazaron más de 42 productores. Hasta que el 43 dijo, te la compramos por 125 mil dólares. Y él la rechazó porque a él no lo querían de actor principal. Le ofrecieron el doble y la volvió a rechazar. Hasta que le pagaron menos y lo dejaron hacerlo. Hoy en día, se inspiró en hacer este guión al ver una pelea de boxeo. Yo me imagino que ya saben quién es. Él ha sido uno de los actores más exitosos y sus películas han sido una de las películas más vistas a lo largo de los años. Otra frase que me llamó la atención de personas que han logrado salir de su zona de confort y lograr grandes cosas, es la persona que dijo esta frase. Esta persona salió huyendo de su casa porque su mamá lo estaba amenazando con un cuchillo. Su mamá tenía serios problemas psicológicos y era alcohólica. Él nunca dejó de apoyar a su familia, siempre afuera de su casa, por supuesto. Les pasaba dinero, él trabajó muchas veces. Trabajaba 24 horas, trabajaba como maestro en una charratería y en muchos lugares. Y una vez se topó una persona exitosa que le había contado la misma historia. Yo hice esto, pasé por esto y ahora logré esto. Una persona ya exitosa. Esa persona era Jim Rohn. Y después de hablarle, se hizo muy amigo de él y empezó a dar conferencias a nivel mundial. Empezó a ver cómo inspiraba a más personas. Y esa persona es Tony Robbins, una de las personas más exitosas reconocidas a nivel mundial. Imparte miles de charlas al año y ha cambiado la vida de millones de personas. Una vez cenando en su casa, su mamá tenía tantos problemas que ni siquiera tenían algo que comer. Una persona vino, se animó a llegar a su casa y regalarles una cena entera. Ese momento me impactó tanto a Tony que él decidió hacer algo en un futuro. Y ahorita ha dado de alimento y de cena de Thanksgiving a más de 53 millones de personas. Porque decidió seguir el ejemplo de la persona que dio el primer paso para el cambio de su vida. Lo que me lleva al 1%. Cuando nosotros pensamos que vamos a lograr una meta, en el momento en que nosotros nos sentimos satisfechos, que logramos algo, que dimos el 100% de nuestra capacidad a lograr algo, ese 1% es la señal, es el primer paso que nosotros debemos dar para lograr 99 veces más y llegar 99 veces más lejos de lo que hemos llegado. Y esto me llevó a relacionarlo con el ejemplo de los mayas. Los mayas, al descubrir y al hacer los cambios revolucionarios con el cero, ellos han cambiado tanto la forma en la que vivimos hoy en día. Imagínense lo que nosotros vamos a lograr cambiar si solo agregamos 1% más en nuestra vida. Vamos a lograr no solo cambiar nuestra vida, sino la perspectiva de los demás. Muchas gracias. Aplausos.